El Evangelio de San Marcos, capítulo 6, de los versículos 7 a 13. En aquel tiempo, Jesús llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía, quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe, ni los escucha, al marcharse sacudan el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor Tienda, gloria a ti, Señor Jesús Hagamos de cuenta que Jesús está acá, está sentado con sus discípulos, les habla y oye bien lo que les dice. Los llamó y les dijo entonces, vayan, vayan por los caminos, pero vayan en primer lugar despojados de todo, traten de no llevar demasiadas cosas, es decir, vayan más bien pobremente, porque la pobreza es como la mejor carta de presentación para el Evangelio. Y en segundo lugar, además de ir despojados, sin orgullos, sin imperios, sin títulos, vayan también, pero a hacer el bien, expulsando el mal, expulsando donde haya algo que sea del mal, del demonio, del pecado. Y tratando así entonces de ir sembrando por doquier el bien, cuidando a los enfermos, cuidando a los pobres. Y entonces, todos salieron y se fueron. Pues bien, los puestos están vacíos. Qué bueno que un puesto de estos sea el tuyo o el mío, porque después de haber escuchado a Jesús, estemos decididos a salir, a ir. En primer lugar, despojándonos de orgullos, despojándonos de la pereza, despojándonos de la medianía. E ir por todas partes. Sí, ir donde los familiares, ir donde los compañeros de trabajo, ir donde mis compañeros de recreación, ir a la humanidad entera. ¿Pero para qué? Para llevar el bien. para hacer el bien. en la nueva evangelización, hay un término que me parece muy bonito, y es que dice como quienes van entrando en la comunidad, se deben reunir, y por lo regular, sí se reúnen cada semana, en lo que se llama la tienda de reunión. algo parecido a esto como sería Jesús, que no sería en una casa, en una oficina, sino una tienda donde estaba casi que la intemperie, y desde allí salían a predicar, y salían a hacer el bien. pues qué bueno que esa tienda de reunión, nosotros la podamos tener en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, donde nos reunimos a tener la palabra de Dios, a compartir el bien que podemos hacer, a compartir el mal que debemos combatir, y salgamos entonces con el corazón hinchido, como buenos discípulos, misioneros del Señor. Hoy nos llama el Señor, pues, a ser discípulos, porque lo escuchamos, pero apóstoles, porque vamos a la bella misión, de llevar el bien, y combatir el mal. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.